¿Quedarás conmigo? ¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿Para estar siempre discutiendo? Eso es lo que hacemos. Discutir. Tú me dices cuándo soy un maldito arrogante y yo te digo cuándo das mucho la tabarra. Y lo haces el 99% del tiempo. Sé que no puedo herir tus sentimientos. Porque tienen un promedio de dos segundos de rebote y otra vez vuelves a la carga. ¿Entonces qué? Pues que no será fácil, va a ser muy duro. Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte todos los días. Y cuando veo algo que me gusta, oh Dios, he de tenerlo. Me vuelvo loco por tenerlo. Vaya, yo sé algo que es. Pues tú. De advertencias y dudas, Noah y Ali lograron hacer un convincente papel de un chico y una chica. Haciendo un viaje muy largo sin preocuparse por las consecuencias. Su enamorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dime lo que quieres y lo seré por ti. Eres tonto. Di que soy un pájaro. Sí, eres un pájaro, yo también. ¿O sea que hoy tú eres quien para decirme a quién tengo que amar? Y se desafiaban todos los días Pero a pesar de sus diferencias Tenían algo importante en común Estaban locos Ya basta Cásate conmigo Y seré el hombre más feliz del mundo And where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned Just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up And try and try You gotta get up And try, try, try You gotta get up Todos los días durante un año ¿Me esclaviste? Sí ¿Quieres entrar? De acuerdo Lo nuestro no ha acabado Marcia, come on You just get it by By Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned Just because it burns Doesn't mean you're gonna die You're gonna get up And try, try, try You gotta get up And try, try, try You gotta get up And try, try, try Try